Música Me imaginé como sería amarte Cuando me conformé con solo mirarte Escucha mi voz en tu corazón Te quiero abrazar Te esperaba escondido muy cerca Me separaron tus ojos arena No pude evitarlo esta vez Por eso debes ser Ahora sé lo que es Pero acércate un poco más Ahora sé lo que es Ven conmigo a soñar Yo he dibujado en mi mente tu rostro En cualquier lugar escribía tu nombre Perdona que no pude evitarlo esta vez Por eso debes ser Ven conmigo a soñar No pude evitarlo esta vez No pude evitarlo esta vez No pude evitarlo esta vez